El Lumpardo por otra parte ha ganado hombres de talento, escritores, pintores, dramaturgos y quiero acotar aquí y agregar que también ha ganado médicos. Al decir médicos debo nombrarlo precisamente a Luis Alposta, doctor que ejerce esta muy noble profesión en el Hospital Piroval. Luis Alposta, además de médico, es poeta y se confiesa Lumpardo en cosas como esta. Dicen que fue en el árbol del pasado donde colgó la soga del recuerdo. Filósofo, poeta, loco o cuerdo, nos pregunta su sombra desde el muro. Solo sé que vistiendo un traje oscuro ciñó a su cuello el lazo, suavemente, dejó caer el banco del presente y le sacó la lengua a su futuro. Filósofo, poeta, loco o cuerdo, nos pregunta su sombra hasta el que va a ganar. Gracias por ver el video.